5 de su... ¿Qué digo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós, muchachos! ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Adiós, muchachos! ¡Tira más! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, mis amigos, marquitos! ¡Marquitos de San Agustín en el maíz! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ahí están, muchachos! ¡Marcos de San Agustín! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vengan, vengan! ¡Ahí están, amigos, ya se vayan! ¡Vengan, vengan! ¡No, de José Samu! ¡No, lo séücks! ¡No, lo sé,fia! ¡No, mos de regalos, sí, tres a los buenos amiguitos de esta tarde! ¡Goven, vengan! ¡Vengan, muchachos! ¡Cuidados, sanguí, cuidados, sanguí! ¡Uh- foreza! ¡Vaile男! ¡Venga muchachos! ¡Venga el piadecito! ¡Venga el alza! ¡De los cuatro traseros de este Joplaña! ¡De nombre! ¡Abanero! ¡Ahí está! ¡Nicho! ¡Nicho! ¡No la toques a la Fonautialla! ¡Todo y amor bandero! ¡Sí señora! ¡Nicho! ¡Nicho! ¡No la toques a la Fonautialla!